En una carrera, lo único que queremos hacer es ganarle a todos nuestros rivales. Pero en la calle, los demás no son nuestros rivales. Y no estás corriendo una carrera contra ellos, sino al contrario. Entonces, para llegar bien, seamos corteses. Porque si llegamos bien, significa que conducimos bien. Generemos más Llegué Bien.